La Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión dio luz verde para desembolsar más de 7.600 millones de pesos para nuevas producciones de los canales públicos. Teleantioquia recibirá financiación para dos proyectos, uno de ficción y el otro de periodismo. Con el propósito de promocionar la industria nacional y los contenidos audiovisuales de la televisión pública, la Autoridad Nacional de Televisión aprobó este importante presupuesto para la financiación de 24 proyectos especiales que beneficiarán a los ocho canales regionales de nuestro país. Autorizó recursos por más de 7.400 millones de pesos para la televisión regional. Esto en cumplimiento de la política de proyectos especiales de la ANTV, que se ha ido dando año tras año. La ANTV tuvo en cuenta proyectos de ficción, documentales, crónicas, reportajes y transmisiones especiales que fueron presentados por los canales regionales ante la mesa directiva de esta entidad. Y así fue como priorizaron su entrega. Coherencia entre el presupuesto que se presentó, la riqueza de las historias, la narrativa que se abordó desde cada canal, privilegiando, como le digo, productos de ficción. Para Teleantioquia serán destinados 515 millones de pesos, esto para la financiación de dos proyectos, uno de ficción y otro de periodismo. De acuerdo con la evaluación que vimos, el olor a su cena, una ficción, una apuesta en ficción nuevamente por parte de Teleantioquia, y Antioquia, tierra de túneles, un reportaje muy interesante. La Autoridad Nacional de Televisión espera que con esta inversión, la televisión pública regional siga creando contenido que está a la altura de producciones internacionales. La Autoridad Nacional de Televisión